Bienvenidos a Oriente Noticias, su mejor opción en información. Estamos trabajando para informarlo hoy en vivo y en directo desde el parque principal del municipio de Cimitarra, en el barco de la expedición Santander 2018. Aquí continuamos llevándoles a todos ustedes, nuestros televidentes, los detalles de la oferta institucional que trae la gobernación de Santander y las buenas noticias para todos los habitantes de este bello municipio. Gobernador, hace unos minutos hablábamos acerca de una firma importante que se va a realizar hoy aquí, en vivo y en directo. Y esa es una muy buena noticia que quiero que usted cuente. Así es, María. Algo que ha caracterizado este gobierno es que vamos del discurso al hecho, no vamos a hacer promesas, sino vamos sobre realizaciones. Hoy nosotros con la Unipaz hemos tenido transferencias que superan los 10 mil millones de pesos y estamos próximos también a iniciar con ese programa de ciencia y tecnología. Pero hoy aquí en Cimitarra, este municipio que ha sido beneficiario del programa de Universidad del Campo, que la Unipaz viene liderando, que la UIS, queremos que en presencia de los cimitarreños y de los santandereanos firmemos este convenio de huella ecológica donde le transferimos a la Unipaz más de 3 mil millones de pesos para que sigan adelante con este proyecto. ¿Qué estamos haciendo? Generando innovación, ciencia, tecnología, cultura, educación. Pero lo más importante, cada vez que el gobierno departamental le traslada recursos a las universidades, está fortaleciéndola, administrativa, presupuestalmente, y eso en qué se beneficia o en qué se traduce, en que vamos a poder tener mayores garantías para los estudiantes. Por eso, adelante, firmó este convenio, doctor Javier, aquí está el convenio de la Unipaz. Este es un convenio que materializa las intenciones ya en la práctica de que estamos firmando este convenio. Muestre dónde está la página del valor, doctor Javier Sarmiento, que tal vez es lo más importante para que los santandereanos y los estudiantes de la Unipaz y Barranca Bermeja, este sueño que la educación es lo único que realmente nos hace libres y que realmente supera la pobreza, es el conocimiento. Y por eso estamos invirtiendo en ese conocimiento. Y aquí está el final, en ese proceso, que si nos ayudan la cámara, aquí pueden ver el valor 3.272.686.000 pesos. Si es que adelante, doctor Oscar Orlando Porras. Es una gran firma y yo aquí como gobernador. Este es un gran anuncio para los santandereanos, firmamos este programa Huella Ecológica que sigue beneficiando a los cimitarreños, pero sobre todo a la comunidad estudiantil. Felicitaciones, querido rector. Nos va a seguir acompañando y ya está el centro de estudios para que usted también tenga la Unipaz aquí en Cimitarra. Doctor Javier, muchas gracias. Yo quiero invitar al señor Coronel Escobar, comandante del Departamento de Policía. María, ustedes están en desarrollo de Oriente Noticias y seguimos dando buenas noticias para el Departamento de Santander. Pero yo quiero que sea el Coronel Escobar el que nos cuente de qué se trata ese fortalecimiento institucional, la seguridad, qué es lo que viene haciendo la policía. Y una zona tan deprimida, hace 30 años había una disputa entre la guerrilla, el ELN, la FARC, los paramilitares aterrorizando la ciudadanía. Hoy tenemos una década en la cual le dijimos adiós a la ilegalidad, adiós a la subversión, adiós al paramilitarismo. Y hoy estas montañas productivas, prósperas, de gente amable, de gente especial en Cimitarra, lo que queremos es que sea un territorio de prosperidad, de progreso, de paz, de desarrollo y con todos los programas que adelanta nuestra policía. Pero en especial un gran anuncio que tenemos y es que se va a fortalecer institucionalmente y adicional a eso vamos a tener un nuevo componente en Cimitarra, pero que sea muy curioso el que lo cuente. Bienvenido Coronel Jaime Escobar, comandante de la Policía de Santander, a Oriente Noticias. Muy buenas tardes y un saludo a todos y a cada uno de nuestros televidentes, por supuesto, a toda la comunidad de Cimitarra que nos rodea y que nos ha acompañado en cada uno de los ejercicios en los cuales nos hemos encontrado el día de hoy con el señor gobernador. Así es, la Policía Nacional, en convenio siempre y con este gran aliado de la democracia segura, el señor gobernador de Santander, vamos a recibir 10 hectáreas donde vamos a instalar una unidad básica de carabineros, un puesto donde vamos a brindarle todo el acompañamiento a nuestro sector rural. El sistema integrado de seguridad rural traerá la seguridad con legalidad, pero también acompañará todas las actividades en los proyectos productivos, garantizando siempre el ejercicio adecuado, la tecnología, pero también la implementación, asimismo las oportunidades para enseñarle a la persona que está desarrollando los proyectos productivos cómo beneficiarse aún más y acompañar, brindando también otro servicio muy importante y es la seguridad, ese respaldo total a nuestras comunidades rurales, ese acompañamiento en su desarrollo, pero también esa fortaleza en seguridad y tranquilidad por un Santander seguro siempre y en paz. Sí, coronel, pero aquí también dele otra buena noticia a Cimitarra, que dentro del fortalecimiento en la movilidad, usted le va a dejar un gran aporte a Cimitarra con recursos del gobierno departamental, pero por su gestión, liderazgo y petición, que aquí vamos a tener una banja para que usted nos cuente de qué se trata y cómo más fortalecemos a la policía en Cimitarra. Sí, señor, hablando, señor gobernador, precisamente con el señor alcalde, hablaba de más de mil kilómetros en vías y en corredores viales de tercera y cuarta generación, son sectores que tienen un gran desarrollo pero que necesitan movilidad especial, no se puede en una camioneta común y corriente ni en un vehículo ordinario, tocan un vehículo que alcance a llegar a esos sitios más alejados de Cimitarra, uno de los municipios más grandes de Colombia es Cimitarra y de esta manera, su parte rural alcanzará con estos vehículos, un vehículo Argos Avenger, y este vehículo es un vehículo todoterreno, que tiene capacidades para escalar y descender las más altas montañas, pero también, por supuesto, en los terrenos que son acuosos y en las masas de agua se puede desplazar porque es un vehículo anfibio, brindando, por supuesto, el servicio de policía, pero también el apoyo a la comunidad, las necesidades más recurrentes que tengamos en este aspecto, es una implementación tecnológica con alcance de movilidad que verdaderamente mejora el servicio y la cobertura aquí en Cimitarra. Un compromiso, señor alcalde, para tenerle un compañerito a este vehículo y de esa manera un servicio amplio y total para toda la comunidad de Cimitarra. Bueno, coronel, es un placer y un gusto visitar diferentes municipios de Santander de una manera segura y las gestiones que realiza la policía de Santander no paran y continúan los retos en materia de seguridad. Tenemos un departamento donde no hay presencia de grupos al margen de la ley, pero ¿cuáles son los retos que se vienen para ustedes como policía departamental? Bueno, hay departamentos que sufren desafortunadamente los vejámenes de la subversión y de grupos terroristas y de algunos criminales que constantemente están afectando sus situaciones y sus compromisos. Estamos viendo en imágenes los vehículos verdaderamente son unos todoterrenos con grandes capacidades en este momento de paz y desarrollo. Volviendo al tema que estábamos en pregunta, con estos vehículos tenemos la oportunidad de visitar veredas a las que verdaderamente llegar requiere de muchísimo tiempo. Las capacidades de estos vehículos nos permiten con efectividad lograr ese alcance y ese momento. No tenemos aquí en Santander ninguna presencia en afectación por parte de grupos al margen de la ley. Algunas amenazas de corredores y de movilidad que quieren desarrollar, pero la demora es que ellos intenten ingresar aquí al departamento y estamos prestos para lograr su captura y colocarlos a disposición de autoridad judicial competente. En un departamento seguro, señor gobernador, hay muchas cosas por hacer y con todo el talento y la pujanza que tiene la gente santandereana es un departamento con todo por hacer y con todo el potencial para destacarse a nivel nacional e internacional. Vamos finalizando entonces este cubrimiento especial que estamos haciendo de Expedición Santander. Hemos hecho desde muy temprano un recorrido muy interesante por diferentes actividades que se han llevado a cabo aquí en el marco de esta expedición, pero vamos a hablar de algo muy importante y es Santander Bio y lo veníamos hablando hace unos minutos y es con respecto a la biodiversidad que nos hace ricos y destacarnos a nivel nacional e internacional y el potencial turístico que tiene Santander. Así es, María, aquí estuvimos en Cimitarra, en Bocas del Carare, en Puerto Parra y hoy ya el informe que tenemos ahora, primero, tenemos más de 10.000 especies de biodiversidad, tanto de fauna y flora en el departamento de Santander. Por ejemplo, en esta finca donde estábamos en Monte Oscuro se instalaron más de 60 cámaras. Aquí estamos en el corredor del jaguar y estábamos revisando, obviamente, todas las especies de aves, mamíferos que se tienen allí en este corredor y la fauna y la flora que se tiene allí. Santander va a tener el segundo banco de tejidos más importante y más grande de Colombia. El primero se tiene en Villa de Leyva y el segundo lo va a tener en la UIS, en aconsocio y en acompañamiento con el Instituto Alexander von Humboldt y ese es uno de los grandes aportes que le vamos a dar al ecosistema santandreano nacional y mundial, pero sobre todo también dentro de la gran cadena de valor del turismo. Ese fue el día del lanzamiento de esta gran expedición. Le decía esta mañana, señor Coronel, que del 17 al 19 vamos a estar en la expedición bio de los ecosistemas de Páramo, de los bosques de Páramo y vamos a ascender al municipio de Santa Bárbara. Ese es otro gran aporte que tenemos. De ahí la importancia de la dotación de estos vehículos que le entregamos a la Policía Nacional para que ellos puedan custodiar, no solamente por seguridad, sino por atención de emergencias que tengan también que presentarse como responsabilidad y como consecuencia de esta biodiversidad, de estas expediciones bio y sobre todo lo que le estamos entregando a los santandereanos, a los nacionales y a los extranjeros de cómo este Santander, este departamento, que podemos disfrutar del frío del Magdalena Medio como el que tenemos aquí en Cimitarra, este frío de cerca de 38 grados y poder ascender de 100 metros sobre el nivel del mar, que es lo que tenemos aquí en el Valle del Magdalena Medio, ascender a más de 3.300 metros de altura en el Páramo de Santurbán, hace que los distintos, los siete pisos térmicos que tengamos, que tengamos esta biodiversidad y que nos permita ser tan competitivos, tan productivos, pero a la vez montañas, ríos, cañones, parques naturales y ecosistemas, que es lo que le vamos a ofertar al mundo entero y por eso estamos tan empeñados en que este departamento sea el de mayor explotación biodiversa con responsabilidad de todo el país. Y usted habla de algo muy importante y es la competitividad y la sostenibilidad y eso mejora la calidad de vida de muchas personas, pero algo que también mejora la calidad de vida de muchas personas y sobre todo habitantes de Landazuri es por el calor, la electrificación es una situación muy importante y un beneficio para todas las personas. ¿Hay avances también en materia de electrificación rural? Así es, nosotros estamos adelantando un proceso de electrificación rural. En el gobierno departamental no concebimos que hoy en pleno siglo XXI tengamos viviendas que no cuentan con esta energía y como ustedes pueden ver estas imágenes, en el municipio de Landazuri estamos haciendo una inversión por más de 1.200 millones de pesos en electrificación rural y en todo el departamento de Santander estamos haciendo una inversión que supera los 20.000 millones de pesos en electrificación rural. Municipios, beneficiarios, beneficiados, hoy va a tener municipios también en Puerto Barra. Estamos adelantando estos programas de electrificación rural que como ustedes pueden ver a lomo de mula llegando a las veredas más apartadas, a los sitios más inhóspitos, pero estamos generando esta confianza institucional y llegando con este servicio preciado como es la electrificación. Aquí en Cimitarra hay una petición en energía enorme y es lo que tiene que ver con el gas. Puerto Lalla, un corregimiento importante de Cimitarra, viene trabajando. Nosotros tenemos los recursos, el señor alcalde está buscando el operador porque allí había un operador que había venido quedando mal y lo que queremos es que se constituya rápidamente, digamos que se contrate a este nuevo operador, que el gobierno departamental aporta los recursos y podamos llegar con esta energía necesaria para el municipio, para el corregimiento de Puerto Lalla, municipio importante del municipio de Cimitarra. Señor alcalde, ¿cómo se reciben estos anuncios por parte de la gobernación de Santander? Muy contento, señor gobernador, porque como lo ha dicho su lema, lo prometido es deuda y usted prometió y ha cumplido, le ha cumplido a los cimitarreños, le ha cumplido al departamento de Santander y por eso la comunidad de Puerto Lalla hoy, cabeza mía, le agradece a usted por esa importante gestión de poner los recursos para el gas natural en Puerto Lalla. Bueno, son las percepciones también que tiene muy cerca el alcalde, que tiene el diálogo directo con muchas personas de diferentes veredas y también habitantes del casco urbano de Cimitarra. Continuamos en esta transmisión en vivo y en directo, estamos en Oriente Noticias, su mejor opción en información, en vivo y en directo desde el municipio de Cimitarra, en el marco de toda esta expedición Santander 2018. Señor gobernador, coronel, un balance importante para todas las personas y los televidentes que nos están viendo, cómo venderles el municipio y todo lo que se viene haciendo por Santander, cómo lo forja en materia de competitividad. Bueno, yo creo que esta provincia ha sido afortunada en materia de infraestructura vial. La transversal del Carare fue un sueño de más de 30 años y gracias al gobierno nacional que ha invertido más de 300 mil millones de pesos, hoy nos faltan unos pocos kilómetros para tener totalmente pavimentado Landazuri, hasta Puerto Araujo, que nos conecta con la transversal del Magdalena Medio, pero tenemos dificultades entre Landazuri y Vélez y es la petición que le hiciéramos al señor presidente de la República la semana pasada en cómo tener más inversión. Necesitamos cerca de 60 mil millones de pesos rápidos, especialmente en sitios como Borrascoso, donde tenemos que construir allí una pantalla anclada para que no tengamos la pérdida de la banca y obviamente conectar en varios puntos infraestructura que se necesitan rápidamente entre Landazuri y Vélez. Esta es una necesidad que esta obra necesita, una inversión similar a la que se tiene para que hemos conectado la capital del país con el corazón del Magdalena Medio Santandreano, como lo es Cimitarra, y conectarnos obviamente con Antioquia a través de Puerto Berrido y obviamente esta transversal del Magdalena Medio Santandreano. Pero sin lugar a dudas, esa transición que se venía dando de la inseguridad, de la ilegalidad, de esa falsa seguridad que se tenía en manos de la ilegalidad, hoy esa transición a un departamento, a un Santander, a esa democracia, a esa seguridad democrática que se tiene hoy en manos de nuestra policía, de nuestro ejército, de la institucionalidad, tal vez es la mayor ventaja competitiva que tenemos, un departamento seguro, un territorio seguro como el Magdalena Medio, como Cimitarra, que está todo por hacerse, que aquí tenemos una gran vocación agroindustrial, ganadera, en la agroindustria del caucho, en la agroindustria que se tiene hoy a través del cacao, como lo decíamos con estas expectativas, en la eficiencia que se tiene a través de la ganadería, pero obviamente también aquí tenemos agricultura, plátanos, cítricos, que se comercializan, y esta es una gran ventaja que con Landazuri, toda la transversal del Magdalena Medio y del Carare, pues vamos a tener una gran oportunidad a través de la biodiversidad, para que mucha más gente venga a visitar a través del turismo a Cimitarra y a través de la productividad. Bueno, un balance, señor alcalde, de toda esta gestión que se ha venido realizando en conjunto, porque este es un trabajo articulado, el departamento con el municipio, y es una comunicación permanente la que ustedes tienen. Sí, con el señor gobernador hemos trabajado de la mano para garantizar y mostrar otra cara de Cimitarra. Antiguamente, pues, Cimitarra no se veía sino noticias malas, que en su época azotada por la guerrilla, después por los paramilitares, violencia, hoy mostramos la cara amable de Cimitarra, una gente querida, una gente trabajadora, unas tierras ganaderas, agrícolas, y hoy, con el apoyo del señor gobernador, estamos mostrándole a Santander lo lindo que es Cimitarra. Bueno, pues, alcalde, ahí estamos viendo entonces pujanza santandereana en las imágenes y también es ese apoyo a esos proyectos productivos que nos hemos encontrado a lo largo y ancho del territorio santandereano. Ese impulso, ese empujoncito que usted le da a través de la Secretaría de Desarrollo a diferentes emprendedores y muchos de esos emprendimientos liderados por bellísimas mujeres que tienen unas historias de vida y sobre todo, coronel, en este departamento que ha sufrido y ha sido tan golpeado por la guerra, hay unas historias maravillosas de emprendimientos que hemos tenido la oportunidad de ver cómo ha cambiado la vida de muchas personas a través de la seguridad. Así es, seguridad es un componente muy especial y la legalidad es más importante. Seguridad con legalidad es uno de los componentes trascendentales aquí en Cimitarra. Democracia segura es el acompañamiento que hemos tenido, no tenemos espacio para subversión, no tenemos espacio para paramilitarismo, tenemos espacio para la legalidad, las autoridades constituidas y por supuesto, todo el progreso y desarrollo que se vive constantemente. Cimitarra es un municipio agrícola, es una despensa pecuaria de todo el país y en ese trabajo articulado hemos logrado esa seguridad desde el plano rural pero también desde la parte urbana acompañando a través de las redes de participación cívica, a través de todos los programas que desarrollamos en prevención y por supuesto, nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes haciendo un trabajo muy especial. Aquí hay una articulación constante con todas las autoridades, tanto departamentales como municipales, para erradicar cualquier fenómeno que quiera actuar. Operaciones constantes, numerales que la hace la paga, no los estamos dejando, los estamos capturando y dejándolos a buen recaudo siempre. Bueno, pues estos son los operativos que se llevan a cabo permanentemente en el departamento de Santander y con éxito han logrado importantes capturas. Ya conocíamos también la lista de los 20 más buscados en el departamento de Santander y pues estamos a la expectativa entonces del apoyo que pueda brindar la comunidad para realizar estas capturas. Señor gobernador, mil gracias en nombre de todos los santandereanos por estos avances que ha tenido el gobierno departamental en el marco de esta expedición Santander 2018 y estas buenas noticias que ha traído usted a todos los cimitarreños en esta expedición Santalera. Gracias María, precisamente estaba chequeando que nos vamos a reunirnos con los alcaldes a pesar de tener un departamento seguro, no descansamos, no nos confiamos y vamos a desarrollar un consejo de seguridad regional con los alcaldes de la provincia y posteriormente pasaremos al programa ya conocido por todos de Pujanza Santanderiana de unidades productivas. Aquí vamos a entregar 28 unidades productivas. Estaba viendo que tenemos aquí desde venta de arepas, tenemos grupos musicales, tenemos aquí producción y comercio de arepas de pelado, tenemos caseta de ventas de tamales, tenemos aquí también tienda donde Zuli, venta de empanadas La Costeña, es decir, una variedad de gastronomía, lechonería La Insuperable, empanadas, aquí tenemos también artes Pavo, artesanías, tenemos caseta Tienda Viviana, restaurante La Cazuela, comida, como pueden ver ustedes lo que estamos es fortaleciendo todo el sector gastronómico para que todos aquellos, miren, ustedes acaban de ver las imágenes de qué les vamos a entregar aquí nosotros hoy a estas familias beneficiarias, son 28 unidades productivas, hay hasta venta de productos naturales, cafeterías, también salones de belleza, fabricación de helados y este es el programa de Pujanza donde nosotros fortalecemos a estos emprendedores santandereanos que le han dado transformación al valor agregado y que hoy a través de todas estas unidades productivas le entregamos una muestra a los cimitarreños, a los tenderos, a los agricultores, a los comerciantes para incentivar el consumo de productos santandereanos, santandereano, compra santandereano y es lo que hacemos nosotros aquí con este programa de Pujanza Santandreana, ayudarnos entre nosotros que esa dinámica económica, que esa rotación económica quede dentro de los mismos emprendedores, dentro de los mismos productores y por eso fortalecemos con estas unidades productivas y también a todo el programa de Todos a Progresar y Mi Negocio que es lo que hacemos aquí a través de este importante. Así es que nos vamos a estas actividades. Gracias María, gracias al Canal Regional del Oriente, a los medios de comunicación por transmitirle siempre bien estas noticias a los santandereanos.